El profe de porte a esta presentación le pusimos profe. Ey, ey, por todo lo alto. Muy buenos días, amantes de los deportes. Para mí es un placer poder estar aquí en vivo en este programa, en esta plataforma de abril de juego. No, no, no. No, no. No, no, no. Este no abril de juego. Pero ya ya creo que lo estamos sacando. El mañanero con body. Ahora sí, ahora sí. Señor José Santana, señor Nagüero. Ey, mi hermano. El papalote. El papalote, body. Para mí es un placer y un honor poder estar en vivo. Con usted, detalléndole informaciones deportivas, vedaces, en su programa. Oye, ¿qué pasó? No, no, no. Este le gusta los relatos. No, ninguno. Aquí en el deporte le voy a hacer yo. Es conmigo que tú vas a hablar. Pero espérate, profe. Ahora sí. ¿Qué es lo que usted hace en abriendo el juego? Porque yo siento que ustedes lo maltratan en esa estructura de nuestro amigo Bian y Ricardo. Sí, sí. Nuestros hermanos. Nuestros hermanos. Sí, claro que sí. Yo soy cronista deportivo, aunque ellos no lo sepan. Y yo llamo al programa. Me he colado poco a poco haciendo llamadas. Pero va a ser talento, va a ser talento. Claro que sí. Ellos no me dan el chance. Me cierran la cabina. El día pasado le cambiaron la clave a la puerta de acceso. A mí qué miedo. Y lo dejaron abajo. No lo dejaron abajo. No lo dejaron abajo. No lo dejaron abajo a la cabina. La suerte es que habló. No estás piliando, boli. Sí, señor. Sí, señor. Pero lo que ellos no saben es que yo soy locutor de profesión. Oh, sí. ¿Usted te dijo profe? Bueno, realmente era un profesor de locución que se desmayaba cuando él tomaba en un colmado. Y yo le cogía los folletos. Y aprendiste así. Y aprendiste ahí. Y su experiencia deportiva. ¿En qué deporte es que usted es más duro? No, yo soy un experto en pelota invernal dominicana. ¿Oh, sí? Oh. Claro que sí. Mira, estamos en la pausa de la pelota invernal ahora por Navidad. Sí. Dígame. No, que no me dieron la credencial. ¿No lo acreditaron? No me acreditaron. Yo hice todo el esfuerzo. Ah, usted tiene. Ariel tiene. Ariel tiene. Ariel tiene. Ariel tiene. Ariel tiene. Pero la pasión que yo tengo por la clave deportiva y el... y el béisbol no me dejó que yo no hiciera mi trabajo y yo lo cubro de un caballo que hay en el parque que está afuera. No te dejan ni entrar al play. No. Me subo... Me subo un caballo. Oye, colega. Va en serio. Y hago un llamado a la vi collado. Se le robaron la voz del caballo. Por lo menos yo me subí. No puedo hacer trabajo. A ver. A ver. Se te fue el final. Está confiando con trofeo. Oye. Ey. Este abriendo. Este la vi collado. Este grupo. Le está bloqueando la carrera. Se le robaron la bola. La bola. Y no puedo subirme. No puedo subirme, colega. Profe, ¿qué usted nos trajo en el día de hoy? ¿Qué usted nos trajo, profe? Bueno, yo traje un resumen de los hechos más importantes que ocurrieron durante este torneo otoño y verdad de la pelota dominicana. Espérate, espérate. ¿Y por qué usted habla como esos tipos que están reportando del sur? ¿Usted parece que es un reportero de televisión? Lo que pasa es que cuando yo fui creciendo la crónica, me inspiré en otros cronistas deportivos. Por ejemplo, ¿cuál fue tu inspiración? Héctor Gómez. Sí. No jodas. Sí. ¿Qué va? ¿Qué va? Eh, Juan Minaya. Bueno, miren, entre los hechos más importantes que ocurrieron en La Pelota Inverdad, estuvo el pleito en la directiva de las águilas. Ah, sí. Claro que sí. Nadie supo por qué fue. Exacto. Eso lo iba a preguntar. ¿Usted qué es bien enterado? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Yo lo investigué. Se le robaron el blower a Luis y Chance. Sí, un blower. Ojalá tú no puedes permitir eso. Que nosotros somos locales de Santiago y yo soy de Aguilucho. ¿Eres no son Aguilucho, profe? No, pero... Yo sé que el señor Snagüedo es de la Záguila. Sí. Pero fue por un blower que se le robaron a Luis y Chance. O sea, el pleito de la directiva de ejecutivo de la Záguila fue por un blower. Por un blower de Luis y Sanchez. Y mando el investigador que yo no hablo mentira aquí en este programa. Se da su papazo, Luis. Se da su blower. Se da su blower. Claro que sí. Otro hecho de importancia fue la barriga de Juan Francisco. Señores, esto fue increíble. No, no. Llegaba... La barriga llegaba alante. Llegaba alante. Y él atrás. Oye, mi guapro. Pero usted está seguro que estamos resumiendo por materia de deporte. ¿Y esos son los hechos más importantes? Son los hechos más importantes, colega. ¿Y usted no está dudando? No. ¿Usted duda? No, no, no. Yo para saber. Pero eso es más importante, que las estrellas estén en la posición que están ahora mismo. ¿Y que eliminaron a las águilas? Yo creo que sí. Él trajo su bol. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Otro hecho importante, colega. ¿Usted supo que el séptimo cielo se quemó? Sí. Sí, bueno. Apareció la macota de los fielos de la cafetería. El séptimo cielo. Había una macota. Había un libro. Y aquí yo tengo tres coronitas que deben. ¿Tres? No. No, no, no. Adelante. Bien borró, debe un pitufo. No, no, no. Ahí va. Bien borró. Bien borró. Un pitufo. José Luis Mendoza debe dos recangas de 45. Que la pague y se la dueña. Bueno, va a salir Mendoza. Es un equipo rico recogido. No, los ricos son los bonitos. Ah, no. No, no se lleve. En la crónica hay temas. ¿Quiénes son los ricos de la crónica? Los ricos, ricos. ¿Quiénes tienen cuartos? Jan Sepujol. Sí, sí, sí. Villan Araujo y Ricardo Rodríguez. ¿Y ya? No. ¿Y Frank de Mirabal? Frank se está haciendo un poquito. No, mentira. Frank siempre me ha apoyado en mi corta carrera deportiva. Sí, sí, por supuesto. Hablando de Jansen, él no debe, pero debe un número que la señora de la cafetería estaba pasifando. Él no debe nada, pero debe un número. Pase por ahí ya. Bueno, ya se nota en condición. Deja un número y déjalo fiado. Jugó. Me parece que como la mascota se quemó. Exacto. Ellos hicieron lo loco, pero apareció y yo la tengo la mascota. Otro de los hechos trascendentales de la pelota invernal. Hey, Boris, dile a la gente que tú es radio con quién estamos hablando. Sí, 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 estamos hablando con el profe Deporte, próximamente integrante del Mañanero, donde sí será valorado su talento. No como un programista que hay por ahí, que abriendo el juego, donde a usted se le discrimina y no se le da su valor, profe. Me han tratado mal. Incluso cuando me han llevado a la cabina, no me han dado nada. ¿Cómo así? Igual que aquí. Pero ahí hago un café. ¿Por qué usted lo ha querido? El café no vino. Y dulce, señor. Tengo labios cenizos. Colegas, otro hecho importante. Otro. Franklin Mirabal con sus 40 frases. Eran 40. Él las repite. El día pasado yo me le acerqué en el estadio, y usted sabe que él tiene una frase que dice que le pica la mano, pero en ese entonces le vi que se estaba rascando los glúteos. Y le pregunté, colega, ¿y eso qué significa? Me voy a poner malo, pero necesito un baño. ¿Qué más? No, hasta ahí, colega, pero yo tengo mis predicciones. Ah, es importante, ya. Mis predicciones para este Raúl Robbins. Atención, entonces, anoten ahí, supuestos cronistas. Supuestos cronistas. Aquí yo les voy a decir, a manera justa, quiénes son los que van a pasar para el Raúl Robbins. A manera justa. A manera justa. Mire, el equipo que termine en primer lugar, definitivamente va para la final. Y el equipo que termine con el segundo mejor récord, va a acompañar a ese equipo. Escríbalo. No, escríbalo. 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 Pero no, la primicia. Yo no creo. La primicia fue nuestra. Se la perdieron abriendo el juego. Comparo. Comparo. El ver equipo que termine con el mejor récord, va para la final. ¿Y quién le acompaña? Y me atrevo a batir final. Y el que concluya, con el segundo mejor récord, va a acompañar a este equipo. Yo, profe de deporte. Profe de deporte. Anótenlo. Anótenlo. Yo le voy a decir otra cosa. Si el Licey y el escogido terminan en tercero y cuarto lugar, no va para la final. ¡Este hombre! ¡Este hombre es el deporte! ¡Este hombre es el deporte! Venga, acá, última pregunta. Claro que sí. ¿Qué le parece a usted el trabajo de Laura Bonelli y este beso que se dio con el Dr. Nastra? La colega Laura Bonelli, la cual es otra que me ha apoyado mucho a través de las redes sociales. Yo creo que está enamorado. ¿De quién? Del Dr. Porque ese beso no es. Yo conozco al Dr. Somos de Villajuanas. Sí, sí. Te apoya también el Dr. Claro. Yo sé que ese beso no fue fortuito. Ellos se han besado. ¿Qué le parece? Ahí se notaba como... Era Rituí, era Rituí. Yo tuve miedo cuando el Dr. intentó besar. Primero le dio un beso en la nariz. Laura tiene una nariz bastante pronunciada. No se disangró el Dr. Van Aley. Profe, despídase de su audiencia, de sus redes sociales. Ya de su programa, porque te va a hacer su programa. De su nuevo programa. Muchísimas gracias, señor Bolívarera. Señor José Santana, señor Nagüero, el señor Papalote, por la invitación. Invito a todos los oyentes del Mañanero que me sigan en mis redes sociales. Aroba, profe de deporte, en Twitter e Instagram. Pero una pregunta. Usted de aquí no va para abriendo el juego. No, no. De aquí voy a zafaconear las noticias deportivas. Voy para el estadio. A seguir zafaconeando. A ver si está el caballo ahí. Como tiene que ser. Muchas gracias, profe de deporte. Muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros nos vamos a poner a pausa.